¿Es Dios más importante que el dinero? ¿Es Dios más importante que su nivel socioeconómico? ¿Es Dios más importante que sus necesidades? ¿Es Dios quien tiene el primer lugar en su corazón? ¿De qué está hablando cotidianamente? ¿De Dios o de dinero? Y yo no estoy hablando aquí de dinero porque hay necesidad de una conversación normal. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que verdaderamente el dinero es su Dios. Que no paran de hablar de dinero. Cuenta, transacciones, negocio, inversión, la bolsa. Dinero, dinero y dinero. Adquirí esto, vendí esto, compré esto otro, vendí esto otro, compré diez, veinticinco. No logra hablar de otro tema sino de dinero. ¿Por qué razón? Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. ¿Es Dios todo para usted? ¿O es Mamón el Dios del dinero todo para usted? Si es simple. Tenemos que analizarnos en la práctica. ¡Gracias! No logra hablar de todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.